¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Ali y sean bienvenidas al video de Ali. Como ya se dan cuenta en el título del video, hoy les tengo un reto, un reto al que me nominó Orlando Polanco del canal de YouTube Avenida Polanco. Si pueden, visítenlo, se los dejo en la caja de información. Y bueno, les voy a explicar más o menos de qué se trata este reto. Resulta que tengo dos pasitos. En uno tengo maquillaje. Nombre de maquillaje, digamos que el corrector, que la base, que el rubor, que el delineador y todo eso. En este otro tengo partes de mi cara, que los ojos, que los labios, que bueno, partes que uno se maquillaba de la cara. Y bueno, entonces tengo que ir tomando un papelito de cada uno. Yo voy a sacar uno de maquillaje y uno de una parte de la cara. Entonces, en la parte de la cara que me toque, ahí tengo que aplicarme el maquillaje y me salgan esto. Yo creo que está fácil de entenderlo, ¿verdad? Yo soy la que me hago buenas para explicarlo. Y bueno, entonces vamos a iniciar de una vez con este reto que me tiene, pero con ñañeras, la verdad. Ok, voy a empezar revolviendo los vasitos porque van a creer que los elegí allí a mi gusto. ¿Justo? No, 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 no. Vamos a empezar entonces. Y en el papelito té, vamos a elegir primero de qué parte de la cara. Ay, qué nerviosa. Ok, labial. Labial, vamos a ver qué le voy a aplicar. ¿En dónde le voy a aplicar el labial? Y ya vamos. En la parte de las ojeras. Ay, mi labial favorito. Y las ojeras. Ay, ay, ay. Si escuchan ruido al fondo es porque por aquí pasan muchos carros y camiones en todo eso. Y entonces oye. O mis mensajes. Mis maravillosas ojeras. Vamos con el siguiente entonces. La parte de la cara. Un poco. Cara. Ups. Cara. Y vamos a ver qué me voy a aplicar en toda la cara. Y ver, por supuesto. Oh. Se portó bien conmigo. Base. Está mal. Ok, voy a aplicar una... Una BB Cream. Al menos... No me salió tan mal. Una parte de mi cara y es... Son los párpados. Los párpados. Vamos a ver qué me van a echar en los párpados. Me tengo que echar en los párpados un maquillaje de cegas. Lo cual está muy bien porque se montó un cafecito y... No está mal. Creo que me está yendo muy bien. ¿Saben qué? Lo voy a devolver y voy a ver qué me sale. Así de mala estoy conmigo misma. El contorno. El contorno. Vamos a ver con qué me voy a hacer el contorno. Y me lo tengo que hacer con... Delineador en gel. Ok. Esto sí está más grueso. Ok. Voy a tomar un poco de delineador en gel. Y me voy a hacer el contorno. Un poco para acá. Obviamente hay que difuminar. Este está el contorno así es. Ok. Difuminamos. Este otro lado. Difuminamos. Yo no quiero saber cómo me voy a quitar con esto. Difuminamos. También así corregir la parte de la nariz. Recuerden que es por acá. Y luego hacemos esto de acá. Y también difuminamos. ¡Ay, qué maravilloso! Y también un poquito por acá para que se vea la nariz más delgada. Ajá. Y acá, recuerden también, como para hacerlo más profundo, deberían de las máquinas que son profesionales. Ajá. Ajá. Yo estoy botando el maquillaje. ¡Qué precioso me veo! Ok. Ok, tómelo el contorno a su pantalla y me la mandan a mis redes. Otra parte de mi aros. Y me salió las cejas. Cejas. Y me la tengo que maquillar con... Diablos. Diablos. ¡Lo que no quería! Con rímel. ¡A la madre! Este sí va a estar feo. ¿Cómo voy a quitar esto después? Y lo peor... Ay, no. Saben. Estaba grabando un... Un rímel a prueba de agua. Estoy loca. ¿Cómo mancha? ¿Ves? Claro. Maquillándome... Las cejas... Maravillosas mis cejas, ¿no? Luego de las cejas, vamos a ver que me tengo que maquillar las pestañas. Me las tengo que maquillar con... Con... Con corrector. Ok. Yo uso este corrector. Así. Entonces me supongo que me las voy a echar así. Tomás. Nada más. Acá. Me la tengo tendencia a aplicarse el corrector en las pestañas para corregir las pestañas. Ahora vamos a sacar otra parte de mi cara. Y... Son las mejillas. Las mejillas. O sea, los pachetes. Y me las tengo que... ¡Oh! Me parece que me va a quillar con rubor. Está bien. Está bien. Ya casi los últimos papelitos. Y... Tengo que maquillarme los párpados... Con... ¡Cua, cua, cua! Sombras. Está bien. Voy a elegir una sombra doradita. ¿Quién dorada? Y bueno, me la voy a aplicar así nada más con el dedo. A ver qué tal... A ver qué tal... Me quedo así toda manchada ya. O sea, este... Estos colores están quedando... Súper... A toque. La... Beacious. Beacious, beacious, beacious. Es la nueva tendencia, chicas. Y este lado también, por supuesto. En los párpados. Casi llegando a la ceja, ¿verdad? Pero bueno... Así es como... Queda mi maquillaje... En los párpados. Ya, por último... El último papelito de ambos pasitos. Me toca maquillarme los labios... Con... Maquillaje de cejas. Creo que no se va a ver mucho porque... Funcionó como cafecito el propio. Yo uso... Delineador... Con sombra. Y bueno, chicas. Así es el resultado de este reto. Gracias, Orlando, por nominarme. La verdad es que sí, me divertí. Es algo totalmente diferente a todos los videos que he hecho. Pero espero que les haya gustado. Y por supuesto que este reto no se puede despedir así nomás. Tengo que nominar. A dos, tres personas que yo quiera ver que hagan este reto. Probablemente estas personas ni siquiera vayan a ver este video. Porque tienen muchísimos suscriptores y eso. Pero... Ni modo. Hay que intentarlo, ¿verdad? Así que quiero nominar para este reto a Ruti-san. Ella tiene un canal en YouTube donde muestra su vida en Japón. Es una mexicana que vive en Japón. Entonces yo les invito a que vayan a ver su canal. Es súper mega hermoso. Yo todos los días veo sus videos porque aparte tienen un canal de vlogs. Entonces yo la sigo y veo todos sus videos. Y me encanta, me encanta, me encanta. Y también quiero nominar a Montserrat Hermosillo. Ella también tiene un canal de belleza y un canal de vlogs. Así que también te reto a ti, Montse, que lo hagas. Y también quiero retar a Verdeliz. Si ustedes no la conocen, vayan a su canal también. Verdeliz con V y dos S al final. Ella tiene una familia numerosa, pero sus bebés son unos hermosos. En serio, vayan a ver su canal porque a mí me encanta. Yo me la paso pendiente. Ella es de España, creo yo. Y entonces, nada. También a ustedes, si quieren hacer este reto, háganlo. Inténtenlo, de verdad. Ya les dejo mis redes sociales en la caja de información. Y nada, inténtenlo. Esa de marcar. Hermosas. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan reído, aunque sea un poquito. Porque de eso se trata este video. Y antes de irme, quiero recomendarles un canal. Porque de eso se trata YouTube. De echando la mano entre uno y otro y así. Entonces, quiero recomendarles el canal de mi amigo Tuki. El canal se llama Tuki Flow. Se lo dejo en la caja de información. Y quiero contarles que él hace videos, tutoriales para aplicaciones para Android. Y también enseña a usar Photoshop. Así que si ustedes quieren aprender algo de esto, vayan a su canal y le dejan un comentario que yo se los recomendé. Pero también no me quiero ir sin antes mandarle un saludo y un beso tototote a Paula y a Mariana. Incluso porque en el video anterior no les dije su saludito, pero es que tengo memoria de ya, ¿saben qué? Pero los quiero mucho a ustedes y también a todos los que ven este canal. Les mando un super beso. Que sigan teniendo un maravilloso día, noche, madrugada o la hora que sea donde lo están viendo. Y nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. ¡Los quiero!